Oye si, de nuevo aquí Rodríguez Pati Tu sabes que cosa es el tacatá Te gusta el tacatá A mi me gusta cuando las mamitas hacen tacatá Tacatá, bro Dale mamacita con tu tacatá Dale mamacita, tacatá 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 Mira como dice mi tacatá Que empieces la fiesta, tacatá La gente bailando el tacatá Todo el mundo gritando, tacatá Súbame el volumen de tacatá Mueve tu culito, tacatá También el pechito, tacatá Romano de esa pieza, tacatá Oye, pa' la gente que le gusta el tacatá Ahora digo, ataca bro Ataca yo el mío también Tres, 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 tres Gracias por ver el video.